Música Un quiso de pollastre. ¿Toro de Lidia? Torro de Lidia también hay, ¿eh? También hay Torro de Lidia, puta pala. A la acción, motor. No hay gente de esa clase. ¿Vais a la casoleta? ¿Vas, carros? Muy bien. ¿Qué es lo que vais a hacer aquí? Vamos a hacer un guisadito de pollo con patatas. Y hierbas. ¿Cuántos kilos de pollo vais a traer? 60 kilos. ¿Cuántos kilos han chopado? Ricardo, ¿cómo se llama la cena? este es colombiano colombiano de aquí de las useres es pollo al estilo americano con hierbas al estilo tailandés y patatas y patatas que nos ha hecho una de 1.300 y una de 1.400 Me ofrezco porque estoy acostumbrado a hacer paella grande. Ahora estoy acostumbrado con dos que he hecho. Vamos, voy a hacer paella. Voy a hacer paella. Voy a hacer paella.